Hola que tal, muy buenas chicos, estoy con un nuevo gameplay, una nueva serie con el juego Brave Y bueno chicos, me he decidido hacer este juego porque no he encontrado ningún gameplay en español de este juego Y lo he estado probando un rato, me ha parecido muy interesante Y bueno, sobre la historia, pues no les voy a contar la historia ya que la chica esta que protagoniza el gameplay Lo voy a ir narrando a medida que vaya avanzando el videojuego A ver, que les puedo decir sobre el videojuego, es de acción, shooter, aventuras, fantasía Y en este juego, pues, vamos a poder controlar a la chica Que tiene el poder, pues, de una gran habilidad con el arco, con la espada Vamos a poder controlar a la osa esta, que esta corriendo ahora mismo Y a los tres pequeños ositos, que son sus hermanos Ya, os explicaré más adelante porque tres ositos son los hermanos de esta chica Vale chicos, así que comencemos con el juego Aquí nos va a ir narrando un poco sobre la historia Probablemente no esperarás ver a una princesa persiguiendo osos por el bosque No pasa nada, nadie espera que yo actúe como una princesa Soy Mérida, la hija de mi padre Ese es Vermis, el rey oso de Dabbrok Me enseñó a montar, a blatrir la espada y a dispararla Pero presidir la corte es la especialidad de mi madre La reina Elinor, la diplomática Intenta enseñarme a ser una princesa decorosa No me entiende Ni siquiera lo intenta Ojalá, ojalá fuera diferente Vale chicos, pues ya estamos aquí Y bueno, la chica poco a poco nos va a ir narrando un poco de la historia Así que vamos avanzando en el juego Hemos encontrado nuestra primera espada Espada de entrenamiento, vale Vamos a cortar estas flores Donde hay flores, barriles, vacijas de estas de barro O cerámica Vamos a poder encontrar moneditas Y en algunos casos, algunos accesorios Como puede ser una espada, un arco Vestidos para la chica Es decir también que He elegido el traje con armadura de la chica A lo mejor no le suene mucho esto Este traje porque En la portada de la miniatura que he puesto al vídeo Lleva vestido, un vestido azul creo que es Y bueno chicos, vamos avanzando Necesitamos muchas moneditas para poder comprar mejoras También nos vamos a encontrar algunos puzles Pero son puzles sencillos A ver Vale, tenemos que tocar Dos círculos en orden Aquí hemos encontrado nuestro primer arco Será el arco de entrenamiento también Vale, vamos a apuntar a esos blancos Solo podrás cortar plantas, flores Plantas y flores con la espada dice Vale Aquí tenemos más flores Y por aquí no tenemos nada Vale, vamos avanzando Vale, genial Nos hemos abierto un poco de paso Estamos destruyendo Vamos destruyendo la mayor cantidad de flores Y barriles posibles Mientras más dinero tengamos Más mejoras vamos a poder comprar Vale, apuntamos Vale, genial Vamos a abrirte la puerta Al principio este juego va Va a ser un poco fácil Quizá demasiado Pero poco a poco va a ir aumentando su dificultad Ahí tenemos a la osa Que es la madre de la chica Vale, ya os he adelantado algo Más adelante Ella os lo contará por qué Porque es una osa Su madre Vale Vale, vamos avanzando Aquí tenemos más barriles Y vasijas Vale, vamos saltando De pared en pared De muro en muro No paro de saltar No puedo perseguirla más Todo es culpa de esa bruja Los fuegos patuos Los fuegos me llevarán a la bruja La obligaré a devolver la normalidad a mamá Mamá tenía planes para mi vida Me daba igual lo que yo pensara Así que huí Y llegué hasta la choza de la bruja ¿Era un lugar real? O quizá había surgido de mis deseos Ordené a la bruja que me diera un hecho Lo exigí como cultura reina de Dambroc Oh, pero que necia era Cuando encuentras un daño Aumenta el daño que infliges Dice, vale Vamos a seguir a los fuegos Estas piedras son alucinantes ¿Las habrá visto, papá? Y a ver qué nos cuenta la bruja esta Dice a mi madre en un oso Todo es culpa tuya ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! ¡Oh! ¿Pero quién soy yo para contradecir a la futura reina de Dambroc? ¡Vale! Pero me has engañado Fueron tu ira y tu desconfianza Las que provocaron todo esto Tú lo provocaste No, niña Esta magia es mucho más antigua Que el hechizo que cambió a tu madre Hace mucho Un terrible oso nacido de la perversidad Y la desconfianza Comenzó a recorrer este bosque ¿Mordú? ¿Ah, Mordú? Sí Pero la bestia aún vive A Mordú lo mantienen vivo la furia y el egoísmo Sigue vagando por el bosque Y su espíritu maldito Corrompe el poder de las viejas rocas Esa corrupción se ha filtrado desde la piedra Ha infectado el bosque Y ha resucitado toda suerte de terribles criaturas y seres de antaño Arpías, mandrágoras, lobos espirituales Y también ha retorcido mi magia Y la ha hecho imprevisibles Tu madre está tocada ahora por esa magia El poder de Mordú procede de los mismos hitos que ha corrompido Debes derrotar a esos terribles seres para limpiar los hitos y eliminar esta ponzoña ¿Yo? ¿Por qué debo hacerlo yo? Porque, niña tonta, no hay mejor arquero en este reino ¿No es así? ¿Puedo confiar en ti? Si no lo haces, tu madre quedará atrapada así para siempre ¿Quieres que termine como Mordú? ¡Claro que no! Parece que no tengo el ex Casi lo olvidaba Toma, coge este amuleto Lo necesitarás para purificar el primer hito Ahora vete, deprisa Mientras hablábamos, la ponzoña ya se ha extendido a mi propio hogar Vale chicos, ya tenemos nuestro primer amuleto Cada región a la que vayamos vamos a necesitar uno Uno distinto o varios amuletos a la vez Y bueno, a ver que vayamos avanzando en el juego Vamos a ir encontrando más amuletos Más espadas, más arcos Anda, unos lobos Unas sombras Vale, vamos disparándoles a estos lobos Vemos que hay una bruma oscura Se deben referir a eso cuando se refieren a ponzoña Y creo que son 3, 4, 5, 6, 7, 8 portales Vale, serán 8 niveles a los que tenemos que ir Aquí tenemos una poción verde Que regenerará nuestra salud Bueno chicos, espero que os haya gustado esta introducción al juego Es el primer gameplay Like y favorito si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay Debes viajar por todas las tierras Y limpiar todos los hitos que encuentres Para erradicar la ponzoña Dirígete a la bruma Y llegarás a la arboleda del bosque